Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Micro y estamos aquí en Diablo de Reaper Souls. Estamos probando el parche 2.6.10, estamos en el reino público de pruebas. Ya sabéis que hemos ido revisando toda la lista. En este caso vamos a empezar con lo que nos quedaba. Terminamos con Arachir, probamos el Pollo Furioso, probamos la versión de Murciélagos. Ahora toca probar el cambio que le han hecho a Dinte Averno, en castellano, a Colmío Infernal. Bueno, Colmío Infernal tiene varias versiones muy útiles o muy potentes. Una de ellas es Trogloditas, la que llamamos el Pollo Furioso, que lo que hace es que, bueno, le han cambiado el daño, prácticamente se lo han duplicado. Entonces lo que vamos a hacer es probarlo en sus tres versiones. La primera versión es la versión de Trogloditas, que se usa para contratos y fallas, que es esta que tengo yo aquí. El bicho va a ser bastante resistente, va a tener muy buena pinta para funcionar, y habiéndolo durado el daño no debería tener ningún tipo de problema en Tormento 16. Entonces, yo este tipo de personaje no lo uso para hacer cualquier contrato. Yo pienso que este es el mejor personaje del juego para hacer bosses. Para hacer bosses cuando estás haciendo contratos por una sencilla razón. Os lo voy a demostrar. El condicionante para que no te mueras es activarte el muro de muerte, ¿vale? De modo que ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar el carnicero. Y este bicho se mueve así siempre. No es ningún dependiente, no es dependiente, no es dependiente de absolutamente nada, ningún tipo de buffo. Lo único que tenemos que hacer es... Esto. Caminar. Llegamos al boss y tenemos el 100% de nuestro daño disponible. No dependemos de absolutamente nada. Ahora nosotros tiraremos un muro a los muertos y dejaremos que las pez hagan su trabajo. Habiéndole doblado el daño, la forma en la que esta cosa funciona es muy limpia. Mirad. Ya está. ¿Vale? Vamos a probar otro. Vamos a probar, por ejemplo, con Belial. Es muy sólido, es muy estable. Yo le he mejorado el daño metiéndole un pitusa y un par de cosas. Llevo una pasiva que me aumenta el daño, que es el velo de la muerte. Que es... ¿Dónde está? Aquí. Esto, el rasgar el velo. Le he metido también perros que nos hacen tener más supervivencia. El maleficio, lo que activamos. Aquí para ganar armadura y luego el troblodita. A nivel de movilidad lo considero muy potente. Es muy rápido moviéndose. Muy sólido. Lo único que tenemos que hacer es llegar a los sitios lo más rápido posible. Y eso el pollo lo hace genial. Y luego a la hora de enfrentarte a los bosses, con que te acuerdes de tirar el muro de los muertos, ya está. Es que no tienes que hacer nada más. Ellos te hacen todo el trabajo. Según van apareciendo los bichos, los agrian y los atacan. Son tus golems. Y la cantidad de daño que tenemos es bastante alta. Voy a probar a quitarme el paragon. Vale, vamos a probar sin paragon a ver qué tal cambio la cosa. Aún así, yo soy oro dependiente. Llevo cinto del oro, entonces yo soy oro dependiente. También podemos evitar el control de masas metiéndonos en la transferencia. Y mirad cómo fasea. Mi daño actual es de 2 millones y medio porque tengo varias cosechas de alma absorbidas. Ahora, de todas formas, me quitaré también algunas gemas porque tengo buen equipo. Vale, yo entro en transferencia. En el paseo. Y fin de beliar. Es muy limpia. Para hacer bosses es muy limpia. Sobre todo lo que tiene bueno es la velocidad en la que se mueve. Voy a cambiar el layout que me activen las alertas. Y vamos al acto 3 a por su boss. Su boss en este caso es Zidaea. Pedro, muchas gracias por ese prime. No ha saltado, discúlpame. ¿Qué te parecen los Asenand del chino? Interesantes, pero pierden precisamente para lo que se usan los Asenand. Que es que cuando mates a alguien, lo peten. Bueno, mira, un gelatino. Vamos a ver qué tal se porta contra un goblin. Yo no tengo que hacer nada, eh. Esto, una de las grandes ventajas que tiene es que realmente la habilidad es muy pasiva. Yo único que tengo que hacer es estar presente. A ver, ¿es mejor que un Demon Hunter en torne 13 y 6? Ni de coña. ¿Es mejor que un monje? Según el monje, sí. Es mejor que muchas cosas. Pero sobre todo lo que tiene es la facilidad. ¿Sabéis que siempre os digo? Que, por ejemplo, en Path of Exile yo recomiendo las builds de Golems. Pues esta build es la build de Golems de Diablo. Esta es una build en la que tú te tienes que equipar. Y una vez que estés equipado, con que entiendas tres conceptos de matar se encarga en ellos. Tú solo tienes que encargarte de sobrevivir. Y eso la hace una build muy fácil para gente que esté empezando en el juego. Yo la recomiendo mucho. ¿Qué tal le ha sentado el cambio? Hombre, pues ha hecho que con peor equipo tengamos mucho más daño. Y eso, pues, se nota. Se nota bastante. Luego tiene mucha movilidad. Mucha, mucha movilidad. Y el cuarto slot que vamos a tener en la temporada 22 nos va a mejorar mucho el poder meter más daño y más sobreviviencia según nos haga falta. Le podríamos meter ahora una unidad y bajarnos un montón el daño recibido. O le podríamos meter... Un... Elementos. Me muere y... Dependemos de las cargas de cosecha de almas para vivir, ¿eh? O del oro. Cualquiera de esas dos cosas nos hace falta para sobrevivir. Hay que re-invocar a todas las pets una vez que nos morimos. Hace puesto de trabajo, malditos bichos. Listo. Ahora que tengo oro ya vuelvo a ser inmortal. Mientras tenga oro, soy inmortal. Mientras los deje matar, cuando rusheo mucho, dejo de ser inmortal. Pero cuando no estoy rusheando a muerte, es imposible. Tengo 10.000 millones de oreza. Es imposible. Vamos con Cidaya. Ya os digo, yo usaría este personaje si vais a jugar en party para hacer todos los contratos que requieran recorrido. No es malo para solear, pero tampoco es tan bueno como puede ser un Demon Hunter o cualquier otra cosa que realmente ahora mismo son los dueños del meta. Vale. Mirad como destroza. Es muy cómodo. Y además tiene el extra de que lleváis 20% más de daño con este. Lleváis 50% más de daño con este. Lleváis... Este niño tiene un huevo de daño extra. Lleváis varias cosas... Luego lleváis las cosechas de almas que también nos dan un montón de daño extra. Hace muy fácil alcanzar números muy buenos. Lo típico que decís... Yo es que con un millón y medio de daño ya voy cómodo. Esto te regala el millón y medio de daño súper rápido. Tenemos que hacernos un Diablo. Y me han dicho con atención al detalle. Así que vamos a encontrar a Diablo y a la remuerte. Luego la movilidad es lo mejor que tiene el personaje. La velocidad a la que se mueve... Es muy cómodo. Maldito pollo. Es precioso. ¿Dónde está la salida? Está por ahí abajo. Decidme que no es bonito el pollo. El pollo. El pollo con una pata. El pollo con la otra pata. El pollo con las alitas. El pollo con la colita. El pollo se baila así. Lo mejor del juego. La gente me dice... Pero no jode matar bichos. ¿Qué haces paseándote con un pollo? ¿Es un modo o algo? Se rayan. Bueno. Vamos a por Diablo. No importa que tengamos o no tengamos puesto el zoom. Porque ya os digo que los golems... Ellos solo os lo van a matar todos los trogloditas. Yo solo tengo que estar presente. Primera fase quemada. Ya. Vamos a segunda fase. Acordaos de spamear el muro de los muertos y ya está. Bueno, pues así sería como yo la jugaría para hacer contratos. Y este sería el tipo de contratos que yo buscaría superar. Ahora la probaremos haciendo fallas y ver qué tal se porta. Me han saltado la pasiva, eh. No sé quién, cuándo, cómo, por qué no veo. Pero me han saltado la pasiva. Y ahora la probaremos también en falla superior. Y veréis por qué realmente me parece una maravillosa opción para falla superior. Dale muerte. Y listo. Muerto. Ya está. El fin de Diablo. Muy fácil, ¿verdad? Por eso os recomiendo este bicho. Por eso y por nada más. ¿Qué tal van las mejoras de los sets? Pues hay algunos a los que la sentan muy bien y otros a los que no. Vamos a tener el último que va a ser... Urzael. Adria. Yo creo que no vale la pena Adria. Sí, mira, Adria. Adria es un personaje, un boss, que da mucha pereza a buscar por lo... Da mucha pereza a ir a hacer esta misión por lo que cuesta encontrarla. Con esto ya no nos cuesta. Por la velocidad a la que se mueve. Además, yendo en forma de pollo rompen las puertas automáticamente. Y eso nos facilita mucho las cosas. ¿Vale? Realmente es... Lo he dicho, es de lo mejor que hay en el juego para hacer bosses. Para hacer contratos. Que estaréis pensando, bueno, y si el contrato es... Es de otro tipo. Es un contrato del tipo... Mata a este bicho y a no sé cuántos seguidores. Ahora os demuestro otro tipo de contrato. Pero mirad que rápido se encuentra Adria. Es súper cómodo. Llevo el anillo que hace que los trologuitas sean 3 en vez de 1. Luego, cuando te van a tirar con alguna cosa que te tarjetean... Yo me tiro el viaje astral y se lo esquivo. Fin. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ahora, lo que os digo, por ejemplo. Mata a Samash. Esto es una misión del tipo. Mata a 70 bichos y mata a un elite. Vamos a ver cómo va. Vale. Ya empieza el contador de muertes. Tengo que darle el tiempo a los trologuitas de que lleguen. Pero una vez que los trologuitas llegan a quien sea, lo parten por la mitad. No es, para hacer contratos no es tan cómodo, salvo por los bosses, como puede ser un Demon Hunter, determinados monjes, etc. No espero que compita con ellos. Solo espero que si queréis jugar esta cosa, con el cambio que le han hecho, que es doblarle el daño, con muy poquito equipo se puede hacer todo esto. Yo antes para esto tenía que llevar caldesans y de todo. Y ahora, con coger unas cuantas cargas, realmente me paseo por los contratos. Cargas de cosecha de almas, que nos aumenta un montón el daño. Y ya estaría hecho el contrato. ¿Vale? Bastante fácil, como veis. Yo es que realmente no tengo que hacer nada. Solo tengo que pasearme por los sitios y ellos se encargan. Por eso se le llama el pollo pasivo, o en este caso el pollo furioso. Esta sería la primera de las versiones que quería enseñaros hoy. Ahora vamos a ver el mismo en versión falla superior. Me alegra verte jugar a Diablo 3 y a mí, me alegra jugar a Diablo 3. Bueno, con eso hemos visto el cambio que le han hecho al set, que es el cambio en el que le han duplicado el daño. ¿Qué tal le sienta en Tormento 16 para hacer contratos? Vamos a ver qué tal le sienta para hacer Tormento 16 para hacer fallas. Simplemente aquí le vamos a meter los Nemesis. No se pueden hacer fallas sin los Nemesis. Y a grosso modo ya estaría. En realidad le podemos meter si queremos alguna cosa más, pero el gran cambio son los Nemesis. Vamos a completar una falla. Después lo adapto y hacemos una superior. Yo lanzo lo que tengo que lanzar y me quedo detrás viendo cómo los matan. Y haríamos la recompensa. Y nos vamos. Aquí tenemos otro Elite. Pues aquí, a pelear. Yo lo que sí que puedo hacer es recastear a los Troglitas encima, para que los Troglitas centren su agro. Y seguirá el siguiente. No tengo por qué estar matando a Blanco. Si se muere alguno de camino, guay, pero yo puedo ir saltando de Elite en Elite. Porque tengo el daño y la movilidad necesarias para hacerlo, para ir saltando de Elite en Elite. Entonces es una build muy sencilla. Pero a diferencia, por ejemplo, del Nigromante Legacio Trims Magos. Del Nigromante Pestilencia Picas. De lo que sería, por ejemplo, el Demon Hunter nuevo. Esta build no va a matar al 100% de los bichos de la zona. Esta build necesita matar elites y poco más. Y en ese sentido, la build pierde mucha potencia. Ahora ya estáis viendo que problemas no tiene ninguno a la hora de matar. Es lenta. Es muy rápida para hacer contratos y muy lenta para hacer fallas. Yo no jugaría a este personaje. De hecho, es que no es un problema de la build, es un problema del personaje. Yo no jugaría a este personaje en Tormento 16. El médico brujo en Tormento 16, para lo único que os puede servir, es como un Dunugu con la cuarta pieza del cubo. Sin eso, es que no puede hacer nada el personaje. No le da. No llega. No tiene una buena configuración en el mismo para Tormento 16. El Nigromante sí. Entonces, ¿se nota mucho este cambio que le han hecho al daño? Pues sinceramente yo diría que no. Diría que no porque el problema que tiene esta build nunca ha sido de daño. Yo creo que el problema que tiene esta build ha sido siempre más de mecánica. De que si mis troglitas están pegando por aquí, pues me da igual que esté aquí el élite. Los troglitas atacan a quien a ellos les da la gana. Es la mejor combinación que tiene, pero eso no la convierte en buena. ¿Vale? Vamos a matar al... Por ejemplo, aquí. El Goblin está aquí. Mis troglitas dónde están ahí atrás peleando. Van a atacar a quien... Para una party Goblin o los reposicionas tú manualmente o es terrible. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Reinvocarlos. Ahora lo vais a ver en falla superior y vais a ver que no... En mi opinión no es tan bueno como lo era Arachir. Entonces, incluso en falla superior con la versión de Murciélagos no está a la altura. ¿De qué ha servido este... Este parche entonces que le ha doblado el daño? Hombre, pues yo pienso que este parche ha servido para que una persona que no sabe jugar Médico Brujo y le apetezca probar a jugar Médico Brujo, pueda jugar una build 100% pasiva. Puede llegar y ponerse y decir, pues mira, sin tener que usar las manos, voy a ser capaz de sacarme una 100, una 115, una... Y va a poder. De hecho, ahora lo vais a ver. Pero ahí lo que se está jugando es a... A con mi poca habilidad a ver qué soy capaz de hacer. No me disgusta, eh, también os lo digo. Cumple su función, hace lo que tiene que hacer. Es una configuración bastante cómoda. Que cumple con lo que tiene que hacer. Vale, nos permite rosear zonas. Tiene muy buen daño. Para llevar todo el paragon quitado tiene muy buen daño. Dame... Dame un boss. Tengo muchas ganas de probar el Uliana. El... El monje Uliana. Creo que el monje Uliana va a estar muy divertido. Vamos a matar al guardián de la falla. A ver lo que nos dura. Le recolocamos aquí a los 3 trogloditas. Y... Ahora han empezado a pegarle. Mucho daño sin el target. Mucho, mucho, mucho. Seguimos. Ya habéis visto que tal es para fallas. Habéis visto que tal es para contratos. No.